Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Rosalén, por ejemplo, o la Polla Records, por decir dos cosas que no se parecen mucho. La novia, de Paulo Artín. La chica tuvo un novio. ¿Quién fue el novio? Leonardo. Tú quieres a tu novio. ¿Quién fue el novio? Pues hacer una cosa que llamábamos bolas, que era como jugar con la arena y con agua. También juego con mis hijos. Pues el de la sandía o el de los embutidos. La sandía es más sana, pero ambas cosas las comía mucho con mis abuelos en el pueblo, con mis tíos y con mi padre y con mi madre. Cuando estaba en los veranos me recuerda mucho a mi infancia. Pues diré mi pueblo. Dormellas. Como la única herramienta que tiene la gente humilde para cambiar las cosas y para vivir mejor. La igualdad de las mujeres. Creo que es, sobre todo, acabar con las violencias machistas y despegar el suelo pegajoso que hace que muchísimas mujeres vivan en situación de más precariedad, de más riesgo de pobreza, asumiendo sobre sus cuerpos todas las cargas de cuidados. Despegar el suelo pegajoso. Lo mejor yo creo es que es una posición histórica y privilegiada en el sentido de única para poder intentar cambiar las cosas y mejorar la vida de miles de mujeres. Y lo peor creo que lo contaré cuando deje de ser ministra. Me lo guardo para mí porque creo que no tengo derecho a quejarme mucho ahora. Pues creo que ahí voy a citar a Machado. Yo creo que lo mejor es su pueblo y lo peor, iba a decir la desmemoria, pero en realidad lo que decía Machado era que eran los señoritos, ¿no? Decía en los momentos de crisis el pueblo coge la patria y la salva y los señoritos que tanto la nombran son los que la venden. Yo creo que un país con memoria es un país más fuerte. Y lo mejor, la gente, la comunidad, la capacidad de salirse a la fresca o de estar en la playa y compartir las cosas, de hacer equipo y de hacer piña. Que cuando salgamos de esta etapa política lo hagamos con más igualdad y con más derechos para las mujeres, especialmente con un debate social y público que nos permita fortalecer lo común, fortalecer los servicios públicos y repartir no solamente la riqueza sino también el tiempo y los cuidados para que todas las mujeres en España puedan tener una vida mejor. ¡Gracias!